Cuando Dios elige un profeta, de A. B. W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En Génesis capítulo 28, verso 15, dice, Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es bastante interesante leer las biografías de algunos de los hombres y mujeres de Dios. La mayoría de ellos, si no todos, surgieron de la oscuridad y fueron colocados en una posición de ser usados por Dios. Algunos de esos grandes santos que fueron escogidos por Dios serían pasados por alto por cualquier junta de iglesia de hoy. Afortunadamente, Dios ve lo que nosotros no podemos ver, y nunca pide nuestras recomendaciones. Cuando elige a un profeta, lo hace por razones propias. Se podría decir tanto de ese hombre colorido, Jacob, que probablemente merece un libro propio. Puedes leer su historia en el libro de Génesis, pero quiero buscar el factor central de su vida que es importante para nosotros ahora. Ese aspecto importante de la vida de Jacob fue que conoció a Dios de una manera que lo transformó por completo. Cada mover de Dios en un corazón individual comienza con un profundo sentimiento de descontento. Este fue el caso de Jacob. Para empezar, Jacob era cualquier cosa menos un personaje digno. En primer lugar, su vida hogareña fue desafortunada. El hogar en el que crecieron los hermanos Jacob y Esaú no era ideal en ningún aspecto. Rebeca e Isaac, su madre y su padre, aparentemente, llevaron vidas separadas, aunque nunca se divorciaron. Rebeca favoreció a Jacob e Isaac favoreció a Esaú. Vivieron juntos y criaron a sus dos hijos juntos. Los vecinos nunca supieron que les pasaba nada malo. Pero el hecho es que estaban divididos en sus corazones. Sería ridículo si no fuera tan trágico que Isaac amaba a Esaú porque Esaú trajo a casa su carne favorita. Isaac amaba al hombre Esaú porque Esaú era cazador y saldría a buscarle carne de venado. Esa es una pobre excusa de una relación entre un padre y un hijo. La relación de Rebeca con Jacob era igual de tóxica. El carácter de Jacob mostró debilidades, fallas morales que estaban más allá de lo normal. Mi abuela habría dicho que estaba apegado al cordón del delantal de su madre. Jacob se quedó con su madre, incluso hasta que llegó a la mediana edad. Un gran defecto de Jacob era su naturaleza astuta que bombardeaba lo peligroso. A todos los que encontró los engañó para que hicieran algo. Nada parecía estar debajo de él. Él era un ladrón. Su nombre Jacob significa torcido, por lo que ciertamente llamaron bien a ese niño. Jacob tenía una veta de avaricia en él, o una veta de hurto, si me preguntas. ¿Recuerdas el momento en que Jacob estaba cocinando un potaje y Esaú llegó del campo sin haber pescado nada ese día y tenía hambre? Esaú tenía tanta hambre que le dijo a su hermano, Dame un plato de tu guiso. Jacob se aprovechó de la situación y dijo, ¿Qué me darás? Estoy listo para morir. ¿Cuál es el valor de mi primogenitura, entonces? Dijo Esaú. Hmm, dame tu primogenitura y te daré un poco de guiso, exigió Jacob. Jacob engañó a su hermano con ese derecho de primogenitura. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre. Fue un truco furtivo, engañoso y sucio que Jacob le hizo a su padre ciego. Lo que es confuso es que Isaac no conocía a su propio hijo. Vivía con esos chicos, pero no reconocía sus voces. Él dijo, Suena como la voz de Jacob, pero admitiré que esos son los brazos peludos de Esaú. Extendió sus brazos y bendijo a Jacob con la bendición del primogénito y nunca se detuvo a consultar a Dios. Parecía hacerlo todo solo. Ese es el tipo de hogar del que salió Jacob. Jacob tenía un espíritu calculador y negociador. E incluso, cuando tuvo esta gran visión, trajo este espíritu de negociación a su relación con Dios. Su actitud fue la siguiente. Dios, si me bendices, diezmaré. Lo único que Jacob podía hacer moralmente en lo que respecta a cualquier esperanza de Dios era regresar y sentarse. Por supuesto, su vida familiar era dura. Su calidad de carácter era mala. Y sus padres mostraban favoritismo y parcialidad, dividiendo así la familia. Jacob habría sido votado como el hombre con menos probabilidades de estar bien con Dios, porque no había nada en él que lo recomendara. Cualquiera que hubiera visto la conducta resbaladiza, sinuosa y serpentina de Jacob habría dicho, No sirve de nada mirar a este tipo. Está desesperado. Pero Dios vio lo contrario. Hay un profundo misterio aquí que no pretendo entender. Alguien que puede tener todas las características de un caballero puede estar a un millón de millas de Dios y permanecer perfectamente satisfecho consigo mismo. Y alguien sin características calificativas puede ser solo el que Dios usa. Nadie habría dado ninguna esperanza de que Jacob fuera usado por Dios. Pero he descubierto que Dios se especializa en casos sin esperanza. Si fuera por mí, nunca hubiera elegido a Jacob. Mi elección hubiera sido Esaú. Creo que es una persona mucho mejor de lo que nunca fue Jacob. Realmente no había tanto mal en Esaú. Siempre era Jacob quien tenía una visión torcida de todo lo que le rodeaba. Creo que podría haberme llevado bien con Esaú. Estoy agradecido de que no dependía de mí, sino de Dios. Dios vio algo en Jacob que no estaba en Esaú. Dios vio en Jacob lo que podía ser usado para sus propósitos. Aunque Esaú era una persona maravillosa, no había nada en él con lo que Dios pueda identificarse en este momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jacob tenía una gran insatisfacción y descontento consigo mismo y un profundo anhelo de Dios. Dios no puede ayudar a nadie que, primero, no tenga un profundo descontento con él mismo. Jacob estaba hundido en el pecado, pero no tanto como para que lo siguiera a la vida de otro mundo. Esaú no estaba tan hundido en el pecado, pero estaba satisfecho con lo que tenía. Lo peor que se puede decir de Esaú es que estaba satisfecho espiritualmente, y eso lo condenaba. No estoy demasiado preocupado por lo lejos que ha llegado un hombre, pero estoy muy preocupado por la dirección en la que se dirige. Me preocupa si su objetivo es el correcto o no, y me preocupa si anhela a Dios. Si no anhelamos a Dios, permaneceremos donde estamos. Llegaremos a un lugar donde estamos espiritualmente estancados. ¿Por qué algunas buenas personas están satisfechas con el statu quo, especialmente en su vida espiritual? Son buenas personas. Es agradable vivir cerca de ellos, pero nunca tienen esa chispa. ¿Y por qué algunas de las personas más torcidas, las personas más pecadoras, con una mala disposición y un temperamento perverso, revelan que están profundamente turbadas y tienen un anhelo, una chispa que salta hacia Dios? Tal fue el caso de Jacob. El descontento era Dios tratando de comunicarse con el hombre Jacob. Jacob estaba afligido por haber engañado a su padre. Estaba enfermo porque tuvo que dejar a su madre y su hogar, y se sentía temeroso e inseguro, y estaba en un estado de completa soledad. Fue el escenario perfecto para la transformación de la vida. Vemos a Jacob en su peor momento, pero lo encontramos en su camino para encontrarse con Dios y convertirse en el mejor. Jacob el peor se convirtió en Jacob el mejor, y Jacob el ladrón se convirtió en un príncipe con Dios, y su nombre cambió a Israel. ¿Cuál fue el camino que trajo este cambio? Jacob estaba solo con Dios. Debes tener a Dios solo. Tú y Dios solo tienen que resolver las cosas. Si nunca has aprendido o nunca has experimentado las profundidades de la soledad ante Dios, es probable que no estés en la posición de que Dios haga mucho por ti. Todos los grandes hombres tenían que ir solo a Dios. Dios tuvo que dejar que todo esto funcionara para dejar a Jacob solo, en su estado de completa soledad. Fue entonces cuando Dios se le apareció a Jacob. Antes de que cualquier hombre comience a cortejar a Dios, Dios debe comenzar a cortejar al hombre. Dios debe estar allí primero. Entonces, Dios se le apareció a Jacob, y esa fue la razón de su descontento e inquietud en su corazón, y la actividad sin rumbo por la que estaba pasando. El eterno misterio había estado ensombreciendo al hombre Jacob. Mientras Jacob huía de su casa, le sucedió una de las cosas más maravillosas. Se acostó esa noche en el desierto, y mientras dormía, vio una escalera que llegaba hasta los cielos, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28, 12 Lo que me gusta de esto es que cuando Jacob despertó de ese sueño, él dijo, Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16 Dios estuvo allí todo el tiempo. Había estado allí todo el tiempo, y esperaba pacientemente a Jacob. Jacob despertó de su sueño, y de repente tuvo un despertar de la vida interior. Fue despertado al resplandor de las maravillas de Dios y su reino. Dios está aquí. Dios está aquí. Y yo no lo sabía. Este es el tema de aquellos que han sido despertados a la realidad de Dios, que han sido despertados al hecho de que pertenecemos a Dios, y Dios nos pertenece a nosotros, que somos suyos. Él es nuestro, y no pertenecemos a nadie más. Necesitamos despertar al hecho de que debemos tratar con Dios, quien nos ha estado siguiendo todo este tiempo. Este es el misterio. Porque, ¿cómo puede ser que Dios venga, nos siga e introduzca este deseo en nuestro corazón? Solo sé que hay algo en nosotros similar a Dios. Eso no significa que somos salvos. Porque, si no os arrepentís, dice la palabra, y nacieres de nuevo, igualmente pereceréis. Algo en nosotros responde a esa majestad que llamamos Dios. Dios está tratando de hacernos llegar la señal, pero los que están satisfechos con lo que tienen, no oyen nada. Solo aquellos como Jacob, que están descontentos e inquietos, y viven con mala conciencia, ven algo, escuchan algo, y después de todo, se encontrarán con Dios. Cristo es el punto donde experimentamos a Dios. Cristo es aquel que es el lado masculino de Dios, donde podemos relacionarnos con Dios y entrar en comunión con Dios. Dios nos persigue a través del Señor, Jesucristo. Él quiere que entremos en un estado de conciencia espiritual. Cuando Jacob despertó de su sueño, fue más que despertar de la somnoliencia física. Fue un repentino despertar a la brillante maravilla del conocimiento de Dios y la fe de Cristo, incluso antes de su encarnación en el vientre de la Virgen María. Nunca podremos comprender esto, ni es algo que pueda ser explicado. Hemos tratado de hacer a Dios a nuestra imagen. Y porque lo hemos hecho a nuestra imagen, creemos que podremos explicarlo todo. Si tal vez pudieras explicar todo acerca de Dios, realmente ya dejaría de ser Dios. Aquellos hombres que conocieron a Dios tuvieron experiencias espirituales que nadie podría definir, y mucho menos definirlas entre ellos mismos. Todo lo que podían hacer era estar de pie en adoración silenciosa. Todo lo que podían hacer era regocijarse. Todo lo que podían hacer era disfrutarlo, y agradecer a Dios, y obedecer a Dios, y volver por más, y regocijarse un poco más, e ir a obedecer a Dios un poco más. Tan torcido como era, el viejo Jacob tenía una cualidad redentora. Tenía un santo descontento en lo profundo de su corazón, donde quería conocer a Dios. Y Dios lo sabía. Dios sabía que nada podía apartar a Jacob si él deseaba conocer a Dios lo suficiente. Y Jacob lo hizo. Si no está descontento, pero está satisfecho con el lugar donde se encuentra, entonces no sé nada que se puede hacer. No sé nada que nadie puede hacer. No había nada que nadie pudiera hacer con Esaú. Esaú estaba satisfecho consigo mismo y con su vida. No poseía ningún anhelo espiritual. En ninguna parte de toda la vida de Esaú hubo evidencia de descontento moral o anhelo espiritual. Es el tesoro más preciado que tienes, ese anhelo espiritual en tu corazón por Dios. Jacob no fue un profeta en el sentido del que estamos hablando aquí. Jacob nos ilustra cómo Dios puede tomar a un hombre que no parece nada y puede usarlo. Dios puede tomar a tal hombre que está descontento con su vida espiritual y anhela a Dios. Y Dios puede encontrarse con ese hombre en el esplendor de la experiencia y usarlo para su honor y gloria. Para ser una voz de Dios, el profeta tenía que tener tal encuentro con Dios que lo elevó por encima de su propia debilidad moral. ¿Cómo Dios prepara a su profeta? Al leer la historia de Jacob, encuentro un grado preocupante de engaño, deshonestidad, mentira, intriga y traición. Todo está entretejido en la historia de Jacob. Todos en la familia eran culpables, excepto el viejo Isaac. Y el hermano Esaú era mejor hombre que Jacob. Jacob había cometido un gran mal contra su hermano Esaú. Primero se movió para atrapar a Esaú cuando tenía hambre. Jacob sabía que Esaú vivía para su estómago, así que esperó el momento adecuado y luego preparó un buen guiso. El aroma haría que cualquier hombre tuviera hambre. Y cuando Esaú llegó con hambre, Jacob aprovechó y dijo, Véndeme tu primogenitura y podrás tener el guiso. Incluso la propia madre de Jacob, Rebeca, lo llevó por el camino de la traición y el engaño al engañar a su esposo para bendecir a Jacob en lugar de Esaú. Cuando leo esta historia, realmente no me gusta mucho Jacob. Creo que su hermano era un hombre mucho mejor. Creo que podría llevarme bien con Esaú. Pero habría tenido problemas con Jacob. Sin embargo, Jacob sirve como modelo de cómo Dios prepara a su profeta. Su historia es la historia de cómo un hombre que no era bueno por naturaleza fue librado por Dios de la mano de un hombre que no era bueno por gracia. Jacob fue librado de la mano de Esaú de una manera que nunca soñó posible. Para que el profeta de Dios pueda llevar el mensaje de Dios al pueblo de Dios, debe estar especialmente preparado y calificado, y debe ser librado de la mano de Esaú. Lo asombroso para mí es que cuando Dios escoge a sus profetas, no descalifica a un hombre por su historia. El mensaje aquí es que Dios puede tomar a cualquier hombre que se rinda a él y convertirlo en un hombre que él pueda usar. No es tanto el hombre como Dios quien hace al hombre. El doctor A.B. Simpson fundó Nayak College, pero Nayak College nunca produjo un A.B. Simpson. D.L. Moody fundó el Instituto Bíblico Moody, pero el Instituto Bíblico Moody nunca produjo un D.L. Moody. Ambos colegios produjeron una gran cantidad de siervos del Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es simplemente esto. Solo Dios puede preparar a un profeta para hacer el ministerio de un profeta. Las escuelas del profeta nunca produjeron un Elías o un Eliseo. Creo que Dios se deleita en seleccionar al hombre más discreto y convertirlo en un profeta que él puede usar poderosamente para llevar su mensaje a su pueblo. Jacob era tal profeta. Si tuviera que elegir entre Jacob y Esaú, cometería el error de elegir Esaú. La razón es que no veo las cosas como Dios las ve y, por lo tanto, pasó por alto lo que solo Dios puede ver. Permítanme usar el ejemplo de Jacob como la forma en que Dios prepara a un profeta para su ministerio. Primero, tuvo que enfrentar el pasado. Lo primero que hizo Dios con Jacob fue llevarlo hasta ese punto para que cruzara el río hacia el encuentro de su ayer. En lo que respecta a Jacob, había bastantes asuntos pendientes en su pasado. Dios no usará a un hombre hasta que haya cerrado la cuenta del pasado. Cuando el pasado se cierra, Dios lleva a su profeta al punto de ir hacia adelante. Mientras el pasado nos llame por cualquier razón, es imposible seguir adelante y bastante difícil ser usado por Dios. El pasado no puede ser ignorado. Jesús murió en la cruz para lidiar con todo nuestro pasado. Antes de que Dios use a un hombre, tiene que actualizar sus cuentas en base a lo que sucedió en esa cruz. Jacob tenía asuntos pendientes relacionados con su hermano Esaú. No había nadie que Jacob quisiera ver menos que Esaú. Pero en el diseño de Dios tenía que suceder. Jacob tuvo que badear al río para encontrarse con su ayer. Le gustara o no, Jacob tuvo que navegar el río sabiendo que había un enemigo jurado en el otro lado para luchar contra él. Lo mismo es cierto para nosotros. Tenemos que navegar nuestro río Jacob, nos guste o no. Número 2. Tenía que prepararse espiritualmente. Jacob aprendería que la forma en que Dios vence a nuestros enemigos es venciéndonos a nosotros. No tiene sentido desde el punto de vista humano. Pero esta es la preparación espiritual vital. Si Dios no pudo humillar completamente a Jacob, entonces Jacob nunca podría haber presentado el aspecto manso y humilde que tuvo con su hermano Esaú. Si se hubiera encontrado con Esaú, con la barbilla levantada y los nudillos blancos, habría sido hombre muerto en poco tiempo. Se lo merecía y toda la historia habría dicho, estoy del lado de Esaú. Esaú había esperado años para vengarse de Jacob y nadie podía culparlo por eso. Dios lo sabía, Jacob lo sabía, Esaú lo sabía. No sé si Jacob les contó a sus esposas sobre su pasado, pero sí lo hizo. Ellas estaban del lado de su cuñado en lugar del lado de Jacob. Jacob estaba en un aprieto aquí, estaba muy asustado y tenía derecho a estarlo. La prioridad de Dios era preparar a Jacob espiritualmente si alguna vez iba a salir de la mano de Esaú. Así que Dios obligó a Jacob a prepararse. Todas tus mañanas serán de tu propia creación. No todos tus mañanas serán tus ayeres proyectados hacia adelante, pero habrá algunos de tus ayeres en tus mañanas. Puede estar seguro de esto. Y cuando te encuentres con tu mañana, cualquiera que sea, tienes que estar preparado. Es aquí que Dios prepara de manera única al hombre que está a punto de usar. Mucha gente cree que la preparación está en las áreas de educación y economía. Jacob tenía ambos y, sin embargo, no estaba muy preparado para lo que Dios tenía reservado para él. La preparación secular no prepara para el ministerio espiritualmente dinámico confiado a un profeta. La preparación espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. La preparación espiritual está siempre en manos de Dios. Nuestra responsabilidad es la obediencia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios le diera su asignación. Y Pablo pasó su parte del tiempo en el desierto antes de que Dios pudiera usarlo. El tercer aspecto de consideración en la preparación de Dios de su profeta es que el resultado se decidió antes del evento. Ninguna batalla se gana el día que se pelea. Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra, hizo una observación maravillosa. Él dijo, Cada batalla se gana mucho antes de que se pelee. Todos los estrategas militares han utilizado este consejo para prepararse para las batallas en las que participan. La historia muestra que ninguna batalla se gana el día que se libra. Y ninguna batalla se pierde el día que se libra. El rey Saúl murió en Gilboa, pero perdió en Eddor. Cuando consultó a la bruja para que llamara a Samuel, quien le dijo que estaría muerto antes de la mañana. Lo que hagas hoy tiene una gran influencia en el mañana. Las batallas del mañana se ganan o también se pierden hoy. Cuarto, tenía que llegar a la raíz del problema. Otro aspecto importante de la preparación de un profeta, también se ve en Jacob para salir de las manos de Saúl. Jacob tuvo que aprender que toda vida, en su raíz, es espiritual. Por lo tanto, todos los problemas se resuelven solo mediante una solución espiritual. Esta es una lección difícil de aprender para nosotros. Nos han enseñado lo contrario. Se nos dan soluciones psicológicas, educativas, intelectuales e incluso económicas. Estas soluciones solo se ocupan de los problemas superficiales. Puedes lidiar con los problemas financieros de un hombre. Y, sin embargo, en el centro de ese hombre hay un problema que las finanzas nunca tocarán. Para que Jacob se escapara de las manos de Esaúl, no podía hacerle frente cara a cara. Esaúl lo habría azotado fácilmente. Jacob no era rival físicamente para Esaúl. Esaúl tenía todo de su lado. Jacob tuvo que aprender que en el centro de su problema había un problema espiritual que solo podía remediarse con una solución espiritual. Jacob luchó toda la noche con Dios antes de someterse a esta verdad. Dios tenía que conquistar a Jacob antes de que Jacob pudiera conquistar a Esaúl. Este es siempre el camino de Dios. La solución a todos nuestros problemas es espiritual. Todos los peligros reales son peligros espirituales. Y no los hay de otro tipo. Jesús advirtió lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús dijo que nuestro problema es un peligro espiritual, no un peligro físico, y nuestros enemigos visibles rara vez son nuestros enemigos reales. El hombre que viene hacia ti con un arma no es tu verdadero enemigo, aunque su intención puede ser matarte. Tu verdadero enemigo es eso dentro de ti que te hace vulnerable a él. Esaúl era enemigo de Jacob por lo que Jacob le había hecho. Pero Esaúl no era el verdadero enemigo de Jacob. Jacob era enemigo de Jacob. La tortuosidad en el corazón de Jacob estaba en contra de Jacob. Y cuando Dios enderezó eso, Esaú ya no era su enemigo. La fuente de nuestro verdadero peligro es espiritual. Y si arreglamos nuestra vida interior, nuestros enemigos exteriores estarán indefensos. Cuando el diablo se acercó a Jesús, Jesús dijo de él, Porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Juan 14.30 El diablo solo puede entrar en ti si tiene algo allí que le pertenece. Si no tiene nada ahí dentro que le pertenezca, solo puede dar la vuelta por fuera y gruñir. No puede entrar. Todos los problemas tienen su solución espiritual. A medida que nos ajustamos a la voluntad de Dios, ganamos. Pero si no nos ajustamos a la voluntad de Dios, perdemos. Es tan simple como eso. Siguiente. Tuvo que dejar que Dios lo conquistara. Otra lección de la vida de Jacob en la forma en que Dios prepara a un hombre para el ministerio, es que si Dios conquista a un hombre, es invencible. Jacob era una figura lamentable en esos primeros años. Estaba maquinando, calculando, negociando, mintiendo, huyendo, engañando, engañando y siendo engañado. Y la lista sigue y sigue. Entonces vino Dios, quebró la fuerza de Jacob y lo convirtió en Israel porque había prevalecido. Cuando Dios conquistó a Jacob, vivió y murió como príncipe en Israel. Dios vence a nuestros enemigos venciéndonos a nosotros. Esta es la preparación más difícil para nosotros. Pero recuerda que Dios siempre vence a tu enemigo venciéndote a ti. Dios nunca pelea del lado del hombre que tiene el puño cerrado. Si vas a salir a derribar a ese tipo, Dios simplemente te permitirá derribarlo. Si no puede, la probabilidad o incluso la posibilidad es que su bloque sufra en el proceso. Dios no está peleando del lado del hombre que quiere derribar el bloque de otro hombre. Si llegas a ti mismo y permites que Dios haga su obra en tu vida, Él te lleva al punto de ser conquistado y, por lo tanto, nadie más puede conquistarte. No nos gusta que sea así. Nos gusta que Dios venga a nuestro lado y oramos, ¡Oh Dios, ven y hazme victorioso! Dios, sin embargo, no responde a esta oración, ni obra de esta manera. Dios vendrá y te conquistará, y entonces el enemigo no tendrá poder sobre ti. Hace muchos años, Dios me dio Éxodo capítulo 23 de una manera especial. Creo que casi se ha convertido en el capítulo de mi vida. Cuando me dio eso, me dijo que haría que mis enemigos me dieran la espalda. He creído desde esa hora hasta ahora que la única manera de mi enemigo que tengo derecho a apoderarme es la nuca. Mi enemigo no puede molestarme mientras me mantenga bajo la mano de Dios. Cuando entrego mi espada, entonces soy victorioso. Mientras lo sostengo, pierdo. Ahí es cuando estoy luchando con mis propias fuerzas. El fuego no puede arder dos veces en el mismo lugar, ni una conquista de Dios puede arder dos veces en el mismo lugar. Él se mueve en tu alma y te humilla debajo de Él. Después de eso, Él se asegurará de que nadie más pueda hacerlo. Siguiente. Tuvo que volverse humilde. La historia de Jacob también ilustra la etapa final del entrenamiento. Jacob aprendió, cuando salió de la mano de Esaú, que la humildad gana donde la fuerza nunca puede ganar. Si Jacob hubiera tomado un arma, habría tenido que confiar en esa arma. Habría enfrentado a Esaú en los términos de Esaú y habría perdido la batalla. La humildad siempre gana donde la fuerza no puede ganar. Jacob ganó al rendirse primero a Dios y luego a Esaú. Jacob se ve muy bien en vestimiento humilde. Parece mejor vestido con humildad que con el atrevido vestido de sus días anteriores. No penséis que es señal de debilidad ser humildes. Es un signo de fuerza. Es una señal de debilidad cuando nos volvemos arrogantes y orgullosos. No es degradante para nosotros tomar el lugar humilde. Un hombre se acercó a un predicador galés y le confesó que estaba teniendo problemas en casa. El predicador galés lo resumió muy bien y le aconsejó a este hombre lo siguiente. No conozco tu hogar, no te conozco a ti, y no conozco a tu esposa. Solo conozco un lado de tu historia. Pero sé una cosa. Cuando hay problemas en el hogar, casi siempre la humildad se encarga de solucionarlos. Si un lado o el otro se humilla, se encargará del problema. Es algo difícil sostener una pelea solo. Así que si solo un lado está luchando, la lucha se extinguirá por falta de combustible. Cuando nos veamos obligados a cruzar nuestro Jacob, algunos de esos cruces serán de nuestra propia creación, y también podríamos admitirlo. He ido varias veces y me he enfrentado a algunos tipos a los que no me gustaba enfrentarme, pero tenía que hacerlo. Todos tenemos que hacer esto, y algunos de esos cruces no serán hechos por nosotros mismos, sino que llevaremos la cruz por Cristo. La parte aterradora de todo esto es que nuestros seres queridos están en peligro junto con nosotros. La mejor protección que tu familia puede tener es un padre humilde. Dios no permitirá que nadie destruya una casa humilde. No permitirá que entre un enemigo y destruya una casa donde el cabeza de familia es humilde ante Dios. Dios pone un paraguas sobre tal lugar. No digo que Dios no permita que ocurra la enfermedad. No digo que Él no pueda, en su sabiduría soberana, llevarse a algunos de ellos a casa. Yo digo que no habrá lesión hecha. Hay una diferencia entre que te hagan un daño real y simplemente te magullen un poco. En la buena voluntad de Dios, Él deja que sus hijos sean lastimados, pero finalmente nada puede dañarlos. No puedes lastimar a un buen hombre. Si caemos en completa rendición, tomaremos un atajo a la victoria. Si nos ponemos de pie y luchamos por nosotros mismos, tomamos un atajo para la derrota. Nuestro Dios ama hacer tales cosas de nuestra parte. Le encanta cuando nos humillamos. Salimos de la mano de Esaú al aprender que la preparación espiritual es vital y que el resultado no se decide el día en que se pelean las batallas, sino a lo largo de los años en nuestra relación espiritual con Dios. Además, un hombre conquistado por Dios no puede ser conquistado por ninguna otra cosa. Y la humildad gana donde la fuerza no puede ganar. Dios toma en serio al hombre que toma en serio a Dios. Dios eterno, Llévanos sobre nuestro Jacob y llévanos a la victoria venciéndonos. Que nuestra victoria sea tu victoria. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gusto y un placer para mí transmitir estos hermosos mensajes para todo el pueblo de Dios. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor, de dirigirme al pueblo de Dios y poder transmitir estos mensajes. Asimismo, gracias, Señor, por el día de hoy y porque he visto la sonrisa de mis seres queridos y porque Tú, Padre Celestial, me has sostenido con Tu gracia, Señor, para disfrutar de las bendiciones que Tú me das. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, haces y harás en mi vida. Gracias, Señor, por estos mensajes que alientan mi corazón y los corazones de cada uno de quienes oyen este canal. Gracias, Señor, por cada persona que escucha este canal y que es edificada por medio de este ministerio. Seas Tú bendiciendo sus hogares, seas Tú bendiciendo sus vidas espirituales y aún sus ministerios. Gracias, Señor, te doy. Y vuélvenos, Padre Celestial, proclamadores de Tu palabra, fieles, Señor, que te amen y te honren en todo tiempo, circunstancia y área de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme hasta este momento en esta transmisión de Grasa Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este canal y hacen que este contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas al alrededor del mundo puedan disfrutar de estas maravillosas enseñanzas. Para cualquier ayuda o colaboración, comunicarse al correo andresmillonuno arroba gmail punto com. La información anteriormente dada estará en la descripción de este video. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Grasa Incomparable TV. Que Dios los bendiga desde el lugar donde me oyen.